Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a cocinar un carpaccio de salmón con fresas y ketchup de fresas. Es una receta para sorprender, para recibir a vuestros amigos o para una celebración en familia. Y con ella vamos a salir un poco de la zona de confort. Es decir, estamos acostumbrados y es lo más habitual utilizar la fresa para postres. En esta ocasión vamos a elaborar un plato con fresas salado. Un entrante delicioso que seguro que va a sorprender a todos. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Vamos a necesitar fresas, salmón ahumado, que también lo podéis sustituir por salmón marinado al eneldo, que tengo la receta en el blog y está riquísimo. Canónigos, sésamo tostado, sal, aceite de nuez o un aceite que vosotros uséis que sea suave de sabor, vinagre de jerez, miel, mostaza y también vamos a utilizar una mezcla de especias que se llama cuatro especias, que lleva canela, jengibre, clavo y nuez moscada. Si no las podéis encontrar así, que ya las suelen vender con estas cuatro especias unidas, podéis crearla vosotros. ¿Vale? Venga, vamos a empezar. El primer paso va a ser preparar el salmón. Para ello yo suelo retirarle esta parte más oscurecida. Si no estáis acostumbrados a quitársela, pues no se la quitéis, pero a mí me parece que el filete queda más limpio así. Así que se la vamos a quitar a todos. Ya tenemos el salmón cortado y limpio. Lo vamos a reservar y ahora lo que vamos a hacer es que con las tres cuartas partes de las fresas las vamos a ir limpiando, le vamos a ir quitando la parte verde y la vamos a ir poniendo, bueno, mejor le vamos a dar unos cortes, aunque se podrían hacer enteras, pero se van a cocinar antes así. Y vamos a ir poniéndolas, esa parte del medio kilo de fresas que vamos a utilizar para la receta, en trocitos en el cazo. Ya tenemos las fresas partidas en trozos en el cazo. Vamos a añadir una puntita de sal y ahora vamos a añadirle una cucharada sopera de mostaza. Vamos a añadirle también dos cucharadas del vinagre. Y le vamos a añadir también dos cucharadas soperas de miel. La variedad de miel que yo estoy usando es una miel muy suave en sabor, que es la mil flores, pero podéis añadirle la miel que os guste o que estéis acostumbrados a tener en casa. Y esto lo vamos a llevar al fuego, un fuego suave, muy suave, durante 20 minutos. Nos falta una puntita o un poquito espolvoreado de esa mezcla de cuatro especies. ¿Vale? Un poquito. Vamos al fuego con ello. Ya tenemos el cazo en el fuego. Un fuego suave. De momento he puesto en mi vitrocerámica el número 5, pero seguramente en cuanto empiece a calentarse le bajemos al 4. Y vamos a ir removiendo con cuidadito y vamos a dejar cocer así durante 20 minutos. Mientras que se cocinan las fresas, vamos a preparar una pequeña vinagreta para los canónigos. Vamos a utilizar aquí la tercera cucharada de vinagre de jerez que lleva la receta. Y vamos a añadir también una cucharada de aceite de noche. Lo vamos a remover bien para que se mezcle todo. Y este va a ser el aliño de nuestros canónigos, que es lo que dará el toque final a la receta. Removemos bien para que se mezcle y dejaremos reposar en la nevera. También mientras que se cuecen las fresas, se cocinan, vamos a ir preparando las que hemos reservado. Y las vamos a ir partiendo en láminas más o menos del grosor que veis. Que irán luego encima del carpaccio. Ya tenemos las fresas preparadas en láminas para ponerlas después sobre el salmón. Y estas puntitas que veis aquí que han quedado, las vamos a poner en el cazo a hervir. Ya tenemos las fresas cocinadas. Ahora lo que vamos a hacer es, con la batidora de brazo, las vamos a triturar. Vamos a triturar todo esto hasta convertirlo en una salsa. Como está muy caliente todavía, os aconsejo que empecéis con la batidora en la velocidad mínima. Para que no os salpique y no os queméis. Ya hemos conseguido el ketchup de fresa. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Y una vez que esté ya bastante tibio, montamos el plato. Vamos a montar este carpaccio súper original y delicioso. Que ya tenemos todo preparado. Vamos a empezar por poner una capa del ketchup de fresa sobre la base del plato. Podemos elegir dos opciones. O prepararlo en una fuente grande y luego ir sirviendo. O prepararlo de forma individual. De tal forma que cada comensal tenga su propio carpaccio. A mí me gusta más esta idea, pero la podéis hacer como queráis. Vamos a repartir bien. Y ahora vamos a ir colocando. Voy a ponerle un poquito más. Lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Y ahora vamos a ir colocando el salmón. ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues un poco a nuestro gusto. Si queréis podemos hacer así pequeñas porciones. Las vamos doblando un poquito hacia adentro. El siguiente paso va a ser ir colocando los trozos de fresa que teníamos partidos. Ahora vamos a añadir esos canónicos que teníamos en el aliño de la sal. El vinagre y el aceite de oliva o de nuez. Podéis sustituirlo por lo que más os guste. En este caso de nuez. Y por último vamos a repartir por encima el sésamo tostado. Pues un poco a nuestro gusto. A mí me encanta porque el sésamo lleva muchísimo calcio. Y es muy bueno en nutrientes. Y ya casi tenemos el carpaccio terminado. Una receta, a mí me ha parecido una receta muy original, muy rica y muy bonita para presentar cuando vayamos a recibir, como os comentaba al principio, una comida en familia. Podemos, con el ketchup de fresa que nos sobre, podemos hacer una cosa o varias, porque aguanta varios días en la nevera. Podéis hacer un bizcocho, podéis acompañar un pollo a la plancha, como salsa, en fin. Yo creo que podemos hacer uso de nuestra imaginación y utilizarlo para lo que más nos apetezca. Pues bien, aquí tenemos una receta nueva y bueno, pues espero que os haya gustado, que le deis a me gusta y bueno, pues si os gusta mi canal, que os suscribáis. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!